A el tanque ante Cerrito, River y Wanders, empataron 2 a 2, Cristian González, el Kili González, el primero del equipo de arcenero, Sergio Rodríguez marca el empate para el Montevideo Wanders en el cierre del primer tiempo. En el complemento a los 4, Yanderson Pereira ponía arriba en el marcador, otra vez River y Richard Mercado.